de excelencia total. Muy buenos días queridos amigos de Matutino TV, gracias por sintonizarnos a través de Megavision Canal 43 y en todas nuestras redes sociales. Así iniciamos con nuestras principales noticias más relevantes de nuestro portal SSKDigital.com donde la verdad no tiene precio. El Departamento Aeroportuario anunció ayer jueves la activación junto a agencias del sector y el Ministerio de Turismo, el plan de acción para el manejo de flujos pasajeros en temporada alta en los aeropuertos internacionales a propósito de la cercanía de las festividades navideñas. El anuncio de la iniciativa fue hecho durante la celebración de ayer jueves junto a ejecutivos colaboradores e invitados especiales de una eucaristía en la Catedral Primera de América a propósito de los 44 años de la institución. La gobernadora de la provincia Santiago, Rosa Santos, cuestionó ayer jueves el papel de los jueces y del Ministerio Público ante el actual auge de hechos criminales y delictivos que afecta a la ciudad. Según dice el órgano acusador y el Poder Judicial, dejan en libertad a los malhechores que son apresados por agentes de la Policía Nacional. Nosotros, aparte del patrullaje, de la vigilancia y el control, necesitamos que los fiscales y los jueces hagan su trabajo, porque la policía agarra a los delincuentes y al momento los sueltan, señaló. El ex canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, aseguró que sin comida, empleo, luz y sin seguridad, este país es una bomba de tiempo. Vargas afirmó que la falta de empleos, delincuencia y la crisis migratoria amenaza la estabilidad económica, política y social de nuestro país. El director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, Simone Ciccini, considera que los países de la región deben fortalecer los sistemas de estadísticas porque son clave para la toma de decisiones en la planificación de políticas públicas. Mirando hacia el futuro, fortalecemos los sistemas de estadísticas porque son clave para la toma de decisiones, siempre en la planificación de las políticas públicas, pero en particular, detener situaciones críticas como ha sido aquella la pandemia, indicó el ejecutivo de la Cepal. Circula un video que muestra el angustioso momento en que la legendaria cantante Fefita la Grande se cae mientras interpretaba una de sus canciones durante un show. En el video se ve a la artista mareada y cayendo al suelo, para luego ser atendida por sus músicos y el personal que la acompañaba, todo esto ante las miradas de sus angustiosos seguidores que clamaban por una ambulancia. Y en los deportes, el ex torpedero de Grandes Ligas, Miguel Tejada, fue arrestado ayer jueves en el Aeropuerto Internacional de las Américas, mientras se prestaba a salir del país hacia los Estados Unidos. La información la dio a conocer un miembro de la Policía Nacional que pidió reserva de su nombre por no estar autorizado a dar la declaración. Y en las internacionales, en Nueva York, ante la intensificación de asaltos, robos, agresiones y hasta muertes contra taxistas, hago un llamado a las autoridades, tanto policiales como de la ciudad, brindar mayor protección a los miembros de la industria del taxi. El llamado es del presidente de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York y del consorcio High Class, licenciado Antonio Cabrera, quien tiene bajo su jurisdicción miles de hombres del volante. Y finalmente, en Nueva York, la Policía Nacional de la República Dominicana posee en sus filas varios miembros nacidos en los Estados Unidos en diferentes rangos, y para el dominio perfecto del idioma inglés, se ha abierto entre la uniformada de Nueva York City y la Dominicana al compartir más informaciones, pudiendo contrarrestar cada incidente dominicoamericano. Así lo declaró el teniente coronel de la Policía Nacional, Roberto Liribor, en clase policial de República Dominicana con el Departamento de Nueva York, junto al primer teniente Adams Oleaga, al participar ambos como invitados especiales y ser reconocidos en la cena gala que ofreció el pasado fin de semana la Alianza Global de Profesionales Hispanos de Aplicación de la Ley en el Bronx. Hasta el momento estas son las principales noticias más importantes de nuestro portal sckdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Recuerden accesarnos a nuestra página todos los días, las 24 horas. También recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Soy la de Peña, estuvo con ustedes. Hasta una próxima entrega.